¿Le forman una cabina? ¡Bueno, vamos! ¡Bueno, vamos! ¿Parte isto de la cancha? Es una causa muy compleja, donde a los Moyano no les va a tocar fácil porque se los está acusando de formar parte de una asociación ilícita. El juez de garantías, Luis Carsoglio, fue el primero en investigar esta causa y fue acusado de haberse reunido en secreto con Hugo y Pablo Moyano, que eran los sindicalistas a quienes debía investigar y les habría dado tranquilidad sobre su situación procesal. Vemos y escuchamos porque hay como una barra, ¿no? ¿La barra de camioneros? ¿Alentando a Moyano? Habrá que ver si son hinchas independientes, si son parte de la barra brava independiente, pero como vos bien lo dijiste, Guille, hay mucha convivencia entre política, sindicato y barra bravas, ¿no? Bueno, sindicatos y barras. Entonces la fuerza de choque que se utiliza en la cancha también se utiliza en los sindicatos. Nosotros nos hemos dado cuenta de esto hace tiempo, que era un caso emblemático, lo recordará, fue el famoso Madonna Quirós. Sí. Sindicalista él, que estaba empuñando un arma con el traslado a San Vicente de los restos de Perón. Debote Álvarez está detenido en esta causa. Pero vamos a la raíz del tema. A ver, ¿qué pasa? Escuchen. Porque Pando Moyano había dicho que no habían convocado a obstruir la puerta, pero bueno, se juntaron y ahora les piden que trabajen. Claro, que se aparten. Fijate vos la magnitud de gente, ¿no? Son 150 gendarmes. Allanan en este momento la sede del sindicato. Es una causa por presunta asociación ilícita entre los Moyano y la Barra Independiente. Esto es en la calle San José al 1700. Esto se ha pedido el fiscal Escalera, ordenado. Ese pedido que se tuvo en cuenta no por un juez en primera instancia, sino la Cámara y ahora la jueza que reemplazó a Carzoglio lo ordenó. Sergio Paffarella, estás en el lugar, contanos. Esta causa que se reactiva luego de que ha sido desplazado Carzoglio, ahora sometido a una suerte de jury por presunto mal desempeño. Juzgado de garantías 9 justamente hace lugar a este pedido de medidas que ya lo había hecho hace mucho tiempo el fiscal de Lomas de Zamora, Escalera, que recordarás vos cuando solicitó la detención, algo que fue desestimado por Carzoglio. Bueno, pidió esta serie de allanamientos que no fueron llevados a cabo y que se están realizando justamente ahora, ¿no? Los negocios de los Moyano con el club independiente del cual tienen a su cargo y la apriete a través de los barras bravas. Los negocios con la venta de entradas son algunos de los ilícitos que investiga la justicia que tiene dos variantes. Una en la justicia federal que lo lleva adelante el juez federal Luis Armela y otra en la provincia de Buenos Aires y la declaración del barra Bebote Álvarez señalándole directamente a Pablo Moyano, ¿no? Cortaron el tránsito. Son cantitos de cancha. Vamos a escucharlo, ¿eh? ¡Vamos a escucharlo, eh! ¡Vamos a escucharlo, eh! ¡Vamos a escucharlo, eh! ¡Vamos a escucharlo! ¡Gracias!